Vamos a empezar a hablar el tema y tiene que ver con la moda y en esta ocasión es lo que estábamos viendo. ¿Qué cosas te van y qué cosas se te ven bien? Mucha gente a veces quiere ponerse cosas que miran los artistas y que creen que se les ven bien, pero no se ven bien porque a veces varía mucho la cultura del país. Por ejemplo, hubo una época que se pusieron de moda las botas estas peludas, o las botas que tenían unas chibolas atrás, y aquí no hace tanto frío. O sea, sí a veces el clima es pelado, pero no hace tan, 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 tanto frío como normalmente suele pasar en otros países, como para ponerte las botas de pelos esas calientes. Pero como es una moda que vieron en el exterior, que vieron que varios artistas la tenían, la quisieron imitar acá. Y a veces no a todo mundo les favorece. Por ejemplo, hay ciertas cosas que a veces cuando tu tono de piel es oscura o cuando tu tono de piel es clara, hay ciertos colores que te van. Pero por ejemplo, yo como una persona chele, que parece gecko, si me pongo algo de color piel o una blusa, no se va a lucir, se va a ver feo, porque mi tono de piel es igual de claro. Entonces se pierde. Y a veces uno, no, pero es que está linda la blusa. Sí, pero no te da pena, pero es que la blusa está linda. Y yo se la vi a la J-Lo. Pues sí, pero aquella es más morena y uno chele, no le va a quedar bien. O a veces, por ejemplo, una salida al cine, bueno, en la mañana o en la tarde, es para que vayas en zapatillas, con tenis, y te pones unas sandalias, pues unas sandalias de plataforma, no de, por ejemplo, así ves, no de tacón de aguja. Y vos vas al cine y te puedes vestir así, pero hay cheras que van al cine en tacones de aguja, con minifalda y una blusa brillante. Men, así no se va al cine. ¡No! Ese outfit, ¡no! Y hay otras personas que les dicen, salgamos en la noche y por gusto. Se van en jeans, se van con tenis y se van en chancletas y con camiseta. Cuando normalmente así deberían de ir vestido para ir al cine, pero no para salir en la noche con dos amigos. Entonces, ahí es como tener dos contrastes. Ahora bien, también vestirte de acuerdo a tu tipo de actividad en el día. Por ejemplo, si sos alguien que pasa solo en la universidad, no vas a ir a la universidad en taconada y en minifalda. O sea, ¡no! Si vas a ir a la universidad, anda en jeans, ponete un short, con zapatillas, unos tenis. Pues, de igual forma, si trabajas, por ejemplo, en el medio, ponerle así como nosotros que estamos poniendo un medio de comunicación, no vamos a venir como que salimos en teleprensa. Tampoco, niños. O sea, hay que saber vestirse de acuerdo al lugar y de acuerdo al momento y que conozcas tu cuerpo y qué es lo que te queda mejor. Porque hay gente que es un poquito gordita y se pone blusas muy pegaditas. Entonces, se te marcan las llantas, se te ve el tuche o se te viene el jeans. Así que ya está mordiendo todo y se ve mal. ¿Me entiendes? Así que cuando una persona es gordita, lo mejor es no usar ropa ajustada, sino ropa un poquito blujita, para que andes más cómodo. ¿Me entiendes? Como para variar, es para tener otras opciones. Y también los cheros. Vea, un chero seco, normalmente se ponen blusas no tan ajustadas, para que no se vea puro bichistillo. Bichistillo, ¿ya? Pero bueno, nos vamos a... ¿Qué van a hacer? Hablar de la moda. ¿Qué vas a hacer? Modelar. Es que quiero toser. Toser, pues. El jeans más ajustado, creo que se vería mal, porque se vería demasiado delgado. En el caso contrario al negro, si el negro usa jeans flojos, sabe, como que es chimbombín. Pero mejor se ponen cosas más pegadas. El jeans debería quedarme pegado. Ajá, o sea, el negro usa cosas más pegadas, porque pues, vea, es rellenito. Pero Mex usa ropa un poquito más flojita, porque es más delgado. Necesita como rellenar. Por eso estoy jugando fútbol cuatro horas seguidas. Ajá, ¿y por qué se ven en el tele? Porque no miran a la cámara. Miren a la cámara. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! Para que usted vea otra cosa, señorita. Usted no se ponga blusitas de tirantes y no se ha rasurado las axilas. Ni mucho menos ponerse faldas o shorts cuando no te ha rasurado las piernas. Porque se ve mal y es parte de la moda. Parte de la moda es verte bien siempre. Ahora bien, si te vas a poner sandalias, trata de andar tus piecitos por lo menos limpios y las uñas cortadas. No que hay cheras que se ponen sandalias y andan las uñas despintadas. Pero un esmalte que como que es el esmalte de hace dos meses, que nunca se le quitó. Andan las uñas todas llenas de tierra. Y la peor que las uñas como que son guaras que por poco se van a enterrar ahí en el suelo. Entonces, si vas a ponerte sandalias, trata de andar los piecitos presentables porque es súper importante. O, ponete zapato cerrado. No quedamos... Ey, negro, estamos hablando de la moda. Vos que sos un gurú de la moda, fashionista, por favor, miren a ver. Mira qué belleza. Jeans combinados con zapatos. Yo te apuesto que me explotan jeans combinados con el cincho combinado con zapatos. ¡Bien, bien! El mismo jeans cincho andan los dos. Somos hermanos, hermandantes todos. Vaya, ¿qué opinas de la moda? Los pichos para vestirse, los cheros. No, mira, fíjate que la moda es algo que hoy en día de verdad está dando mucho de qué hablar. ¿Y por qué? Porque si no te vestís bien, te andan criticando, juzgando y aquí y allá. Pero yo pienso que no importa lo que te pongas, vos le das tu estilo. No puede ser de marca. ¿Qué opinas de cómo ando yo ahora? No, mira, en serio. No, dale bien. En este momento nosotros podemos ver a María José. ¿Cómo se da le bien? No, pero ojo, antes que todo no sabíamos el tema. O sea, no venga a creer que nosotros venimos. Solo que fíjate que estoy viendo. Estoy viendo en la tele que no se ve el verde fluorescente, sino que en la tele se ve a María, la blusa. Se ve como María, pero... Hacemos un zoom. ¿Por qué no la has lavado? No, es verde fluorescente, pero se ve a María en tele. Sí. Pero es verde fluorescente, pero se mira a María. Claro, vea. No, pero se te ve bien. Señá, poneme la tres vos. Anda combinada la blusa. Poneme la otra cámara. Con las plataformas. ¿Quién ve, hijo? La tres, mi amor. ¡Alá! ¡Alá! Como está modelando ellos también. ¡Dosti! Ahí aquí sí se ve que es medio verde fluorescente, mira. Ahí sí más o menos. Pero, pero, quizás por el color chiante, pero se ve diferente, ya ven. Pero eso está de moda, los colores fuertes. Ahora bien, tampoco es que te vas a poner rosado fluorescente con morado fluorescente. Porque hubo hace poco una moda, que por obligación, si la blusa era amarilla, tenías que andar zapatos amarillos, aritos amarillos, sicho amarillo. Y o sea, oya, oya, no. Como que era señalización de la calle. No, pero ¿te acordás? Sí. Vale, pero por ejemplo, mira, por favor, mi estimado, ¿cómo se llama? A, K, Gua, Pa. Ponemos el Facebook, por favor, para que se aporte que la venden los ha puesto. Mira, pero yo siento que aquí en el programa hay tres estilos bien definidos. Ajá. El negro es más definido así por su estilo combinado y coquetón, así. Chuck es el vestido relax del programa. Viene el programa, viene cómodo, la ropa con la que se siente cómodo y anda en el día cómodo. Y yo soy como más... ¿Para que tengo? Yo soy como más, me he visto ropa cómoda, pero igual que te quede bien, pero no me voy a martirizar porque... Porque andes así, bling. No, pero fíjate que la majo con cualquier cosita, se ve bien. Sí, sí. Yo la conozco y siempre salimos... Dígalo, dígalo, dígalo. No, salimos y todo, se pone el chorrito y siempre se veía bonita. Se ve guapa, si es que te voy a decir por qué. Porque te vistas como te vistas, lo que importa es tu actitud, papá, de portar las prendas. Ok. Si no lo haces con actitud, negativo. O sea que vos, Mex, cuando te pones una simpóxica, esto me voy a poner porque yo... Chacala le hace así, mira, Chacala le hace. Así le hace. Qué guapo me veo hoy, así voy a una pausa. Qué bueno. Ey, la moda, bicho. Vení, maquina. Pero, es caminar de moda. Camina como modelo, va. Yo no sé, pero yo he visto que le hacen como así, como el mentón. Yo no sé de eso, no te da vergüenza. Mira, yo tengo fotos tuya en pasarela. Ey, bueno, por favor, acá guapasame un favor, pasame en este momento, hoy sí, las imágenes que la gente ha posteado a través de nuestra fanpage. Recuerde, facebook.com, pleca, alocanal33.tv. En este momento la gente, pues, ha posteado muchas imágenes de las modas diferentes para hacer diferentes tipos de cosas. Pásame aquí, por favor. Aquí está. Para ahora, hijo, y después lo pones, primero. Ay, Dios mío, me. Ay, Dios mío. Lo de la NASA. Mira, y yo buscando una foto. Pero fíjate que depende, o sea, la temporada también, ¿verdad? Ah, pues sí, porque... Porque, vaya, por ejemplo, yo, aquí mis compañeros me conocen y dicen que soy loquito, que siempre ando con suéter, pero yo les pongo moda. El negro anda, sí, negro, pero nadie, nadie anda con camisa manga larga ni con suéter de lana a las 12 del mediodía, almorzando en el mercadito de Merliot, que te quede claro. Ey, ¿qué pasa? Es mi estilo. A mí, mira. Yo les digo, bicho, vamos a comer al mercadito de Merliot, los voy a invitar, baja chivo, sí, vamos. Y el negro con suéter y camisa manga larga de sabor. Eso no es de Dios, negro. No es de Dios. Vamos a ver qué dice la gente. Va, mira, Ovidio Rivas, de a mí me llega la moda hip hoppers, ahí está, ¿eh? Tenisillos. ¿Y se puede aplicar acá? Lo que yo no estoy de acuerdo es con la gorra, quizás. ¿La gorra no te gusta? Es que siento que ya es como mucho. No, pero o sea, como el estilo de hip hop. Si andas en bus, la horita, brothería, andas caminando en la calle y ya no te da sol en la cara. Cabal. Ahí está. Bien. ¿Y que es parte de la moda? Dice, pongan el video de Paramore Ignorance. Ey, ayer lo pusimos. Vamos a ver más publicaciones y nosotros teníamos más. Yo vi. Ahí está otra, mira. Va. Proso Smile. Ahí está. Es de las patas ahí. De la moda es lo que se acomoda, papá. Ey, un saludo a Proso. Gran brother, ahí que corte bien, cuídese. Proso Smile. Eso cuando se pone una chancleta, por ejemplo, hay niñas que se ponen sandalias, vea. Pero le queda así, le sobra atrás así a la sandalia y los dedos adelante, casi que enterrando. Va, si usted ve que se le sale, no se ve. No, y fíjate que, ojo, después hay problemas. Y a la larga trae consecuencias aquí. Todo feo, todo raspado, todo negro. Pero es que fíjate que de atrás te sobra un gran pedazo de delante, le van los dedos así. Mirá, veímos. Y ahí vienen los callos, vienen todo esto. ¿Cómo te parece? Miren, quieren un tip para que no les llevan las patas. ¿Cuál? Pónganle a los zapatos una noche antes ácido bórico, se llama. Lo venden en cualquier lado en el centro y vale como un peso. Un dólar, vale. No es un dólar, un dólar, se llama ácido bórico, lo dejas ahí y ya no te huelen mal los zapatos y ni los pies. Sí, pero el pie todo pelado ya, sube el ácido. No, porque no es dañito. Te quedan así, ve. Yo lo uso todos los días y no, porque yo tenía problemas de que me sudaban los pies, yo para qué le puedo dar paja, me sudaban las patillas. Sí, sudan. Y en las zapatillas, uy, uf, vale, uf, entonces pones ácido bórico, porque el talco al final se absorbe y ya no. Mira, Maritza Martínez, qué bonito estilo, eso sí me gusta. Maritza Martínez, mira, zapatitos, zapatillas, la carteraza, ¿qué onda es? Tiene que combinar. Está bien de moda el jeans, así como el otro también. El jeans, va, el jeans como el de la Majo, va, el de la Jose. Va, imponga moda, hija, imponga respeto, hija, levántese. Vaya, no jeans roto, pero así es el estilo, el jean. Bonito. Y cabal dijo la Majo. Mira, entonces sí está roto, ve. Mira, es que tiene otra mancha, pero es parte de ese. Pero se ve bien. Mira, pero ha salido una moda que yo creo que no, los jóvenes... Otra cosa importante, espérate. Dale. Importante con la... Usted mira para atrás, que el ruedo no toque el suelo para que no se ande, para que no se rompa. O sea, el estilo es así del jeans, ve, pero usted le tiene que cerrar y no tiene que tocar el suelo. Sí, porque después puede ser que sea todo sucio y anda arrastrando toda la mugre. Otra cosa es que los jóvenes de hoy en día le hacen aquí, yo no sé cuál es el que se le vea el bóxer, como que ha roto de aquí. Yo creo que esa no es moda. ¿Para qué no? Es que a uno le sudan también las lápidas y el sudor hace que la tela... Y más que el bóxer, todo curtido, ya va. Y el bóxer, que ya está transparente. Aquí hay otra, mira. Y esos vestidos son bien bonitos, va. Se ven guapísimas. Pero se miran lindos en niñas, así como nosotros, pero con zapatos pachos. No estoy de acuerdo con las sandalias. Tal vez para una reunión especial o una cena familiar o algo. Pero para ir al cine o algo, el vestido está lindo, pero zapato pachito. Sandalitas, zapatillas. Y para cumpleaños está bien. Sí, pero si es de día, zapatos no tan glamurosos. De día. De día no glamurosos. No. O sea que la piñata no puedo ir así, comprendo con eso. No, no, no. No puede ser grande esa sandalia. ¿Cómo va a haber otra opción? Vas a sacarle el dedo estripado a un niño ahí con el tacón. Va, mira a la Roxy. La Roxy, chicas, así se dice, enseñando el ombligo. Espero que lo lave bien, ¿verdad? Espero que lo lave bien. Y otra cosa, si no tenés pancita, vestite así. Para la gente que es un poquito gordita y no es recomendable enseñar el abdomen, ¿cuándo tenés sobrepeso? Porque se mira, no se mira bien. No es bueno. Por ejemplo, a mí no me gusta que yo tengo mi rolón de llanta abajo. Y yo me lo voy a poner. Porque, o sea, también los familiares a veces se enojan un poquito. O imagínate abajo de tu abuelo. Díjate, ¿por qué anda enseñando la panza? O sea, es de saber vestirse. Ah, y la foto va a ir a ver a su suegro de mini fali en chocito, ¿no, niña? Vaya. Karencita Sweet Honey Truce dice, sin duda esta es mi moda, dice. Bonita. Vaya, pero mira, es el último. Usa shorts con zapato bajo. Su saquito. Porque una mujer con chocito y con tacones altos ya parece otra cosa. Los tacones pueden dar dos visiones de vos. Vos decís cuál querés. Va. ¿Qué le parece esta moda? Ahí está, eh. Qué playera, pero bonita. Pero no para acá. ¿Por qué no? Ay, pucha, qué tía. ¿Cómo se llama esto? ¿Qué se ponen las chicas aquí? La vincha. Bien bonito. Sí, no, para el tunco sí. Playero así, sí. ¿Y qué opinan de eso? ¿Qué andan con bufanda a las 12 del mediodía? No, no, no. Por favor, haga el suéter. Pero suéter es válido porque no te quieren quemar. No, porque anda un suéter que le llega hasta aquí, un suéter así de grueso, ve. Y le llega, no, negro. Es que nadie anda con suéter. Pero es para evitar los cortes. Negro, pero con suéter al mediodía estábamos sentados bajo techo. No estábamos comiendo ni en la calle. ¿Qué haces con suéter y con malga larga al mediodía? Explícame eso. No, no sé, ya te dije. Por los cortes y también fue que tenía frío. En serio. Y yo no sé por qué no me crees. ¿Por qué decir que me gira? Tenía frío, dice. Tenía frío. ¿Cómo va a tener frío, negro? O sea, en mi abriga. Muchos, otra cosa que no saben y que se ven mal en las niñas y es, por ejemplo, esto de los, cuando usted se pone blusitas lisas, no se tiene que poner un brasier con encaje abajo porque se marca. Entonces ya no deja nada de la imaginación. Entonces tú andas una blusita lisa pegadita y tiene que ser un brasier liso. No se ponen brasier con encaje bajo una blusa lisa. Nunca se tiene que ver tu ropa interior. Es más, blusa blanca, brasier blanco o brasier color piel, pero no blusa blanca ni brasier rojo. ¡Jamás! Ojo, y ahí está el llamado también cuando las chicas se ponen líquidas, ¿verdad? Siempre hay que ocupar otra cosita. Ahí está, va. La rockera de bota. La mera rocker. Ahí está. Las últimas tres me parecen, pero la primera que enseñando las piernas no. Me da miedo. Me da miedo, eso es morticia, hijo. ¿Así? Pero para Halloween está bien. Vamos a ver la siguiente. Vamos a ver la otra foto. Ajá. Siguiente foto. Es como que Mech se encontró en la foto. Es que va, la reggae, los reggae. Muchos son mal juzgados, fíjate, por la sociedad. Pero es un estilo. Pero es un estilo. Siente que aquí estamos así como en tabú, pero de verdad, yo no le veo nada de malo. Va, ese estilo que estamos viendo ahorita aquí en El Salvador no es aceptado. ¿Por qué? Porque no. Va, esos no son punks, lo que pasa es que sí está bien. Todos somos humanos y tenemos derechos. Bueno, nosotros no somos aceptados por ellos. Vamos a ver, quedamos con un corte en este momento y continuamos con más. Ya vamos a hablar entonces acerca de las modas de las tribus urbanas. Quédese con nosotros y usted vierta sus opiniones a través de nuestras fanpages y twitters. Continuamos, no le cambie. Adiós. Papalo. Papalo.